¿Cómo hacerte entender que mi vida no es vida? Desde que te sentí, que tu adiós ha acabado Por las poquitas ganas que tenía de vivir Tú te fuiste sintiendo, culpándome de todo lo que a ti te pasó ¿Cómo puedes culparme lo que hice fue amarte con todo el corazón? Pero a pesar de todo, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil Lo que no será fácil es que te olvidar Y si quieres perdóname por haberte querido y por no haberte mentido Por haberte amado como nadie te amaron Por haberte cuidado, por haberme equivocado Y si quieres un beso lloré Aún aquí te veo que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo maldecir de vida mía Sobre todas las cosas Que deseo lo mejor Pero a pesar de todo, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil Lo que no será fácil es que te olvidar Y si quieres perdóname por haberte querido y por no haberte mentido Por haberte amado como nadie te ha amado Por haberte tirado, por haberme equivocado Y si quieres perdóname por haberte querido y por no haberte mentido Aún aquí te veo que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo maldecir de vida mía Sobre todas las cosas Que deseo lo mejor